Música Ya es hora de llamarlas Vamos a ver si Eu y Xochitl están despiertas Para poder dar inicio a este mini especial Vamos a ver, vamos a llamarlas Hola So, hola Eu Despierten Buongia meninas So, estás por ahí Lo siento, estaba haciendo el desayuno Pero cuéntenme, ¿quién es el invitado de ahora? Música Escuchemos este mini especial de Con 3 de Azúcar Y conozcamos de quién se trata Si estamos todos listos, comenzamos Música Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar escuchando este tercer mini especial de Con 3 de Azúcar Y el invitado de hoy es Amilcar Cortés Quien nos contará datos muy interesantes sobre su trabajo en el área audiovisual Mi nombre es Amilcar Cortés Y soy fotógrafo, cámara, edición y animación en una productora audiovisual Yo me inicié en el mundo de la fotografía hace como 6 años Cuando un amigo me invitó a trabajar en su productora Desde entonces he tenido infinidad de experiencias Desde fotografiar el proceso a la carne de cerdo Hasta trabajar para un millonario excéntrico También he podido conocer todo el país Incluso mi última experiencia fue capturar la entrega de víveres por parte del gobierno En esta emergencia del COVID-19 Lo que más llamó mi atención fue que tienes la oportunidad de conocer muchos lugares Pero más allá de todo eso En el camino descubres que hay más cosas que observar Como conocer diferentes realidades Es decir, un día puedes estar en la casa de uno de los más millonarios del país Y a la siguiente en la casa de una familia que no tiene ni para comer Entonces todo ese cúmulo de experiencias Hacen que este sea el mejor trabajo del mundo Mi visión al futuro es que este campo me regale más experiencias Y que me siga formando como un profesional Y poder realizar algún proyecto que valga la pena Una invitación a las personas que les gusta tener contacto con la realidad Este campo de la fotografía o video Dependiendo el gusto de cada quien Es una excelente opción para hacerlo No necesariamente tiene que estudiar comunicaciones o periodismo O tener la mejor cámara Ahora con la tecnología es más fácil como sacar mi teléfono y tomar una foto O el video Hay celulares que ya graban en Full HD y hasta en 4K Incluso eso podría ayudarles en sus respectivos trabajos Ya sea arquitecto, ingeniero o un doctor De verdad que es una experiencia muy interesante la que nos cuenta Amilcar Y que seguramente muchos se sienten identificados Ya sea porque trabajan en la misma área o porque son áreas similares Y también como lo ha dicho Ahora con la tecnología podemos hacer muchas cosas Y una de esas cosas son estos mini especiales que los estamos haciendo desde casa Ánimo a todos los que nos escuchan Y agradecemos a Amilcar por su tiempo y por su aporte con su talento Hasta la próxima semana Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook como Con3deAzúcar En Instagram como Con3deAzúcar-SB También pueden ver nuestro canal de Youtube Y no se olviden de visitar nuestro blog Ahí van a encontrar todo el contenido que nosotros hemos estado trabajando En este proyecto de Con3deAzúcar Muchas gracias y hasta la próxima Adiós Con3deAzúcar Adiós 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 Gracias por ver el video.